A primera vista, este paradero público para buses, ubicado en un sector del barrio Santa Mónica, al occidente de Medellín, no tiene nada raro. Diariamente es usado por los transeúntes y habitantes. Sin embargo, algunos vecinos denunciaron que un habitante de la zona decidió extender su jardín hasta una de las basureras metálicas que adornan el mobiliario. No sé por qué la sembrarían ahí. Se ve bonita, pero de todas maneras es del espacio, del público. Esta peculiar intervención ha generado molestia en algunos de los usuarios del paradero público, que se quedaron sin el recipiente para botar la basura y que, por el contrario, se convirtió en una matera, donde uno de sus vecinos llenó de tierra y sembró una mata que, al parecer, cuida diariamente. ¿Qué te parece matar en esa basurera? Ah, no, no se ve bien. Es decir, que la gente utiliza basureras para eso, ¿por qué? No sé, la gente, o sea, como que no manejan las cosas, o sea, no las echan en su... debe ser. Mientras las autoridades deciden qué hacer con esta mata, que hoy incomoda a muchos y tiene feliz al dueño del jardín, la administración local pide respeto por los 750 paraderos públicos y las 900 basureras metálicas que hay en la ciudad.